Nati Natasha está estrenando su sueño hecho en realidad y es su álbum que se llama Natividad se está estrenando este álbum de Nati Natasha con 16 temas en lo que hay una colaboración con Maluma que se llama Imposible Amor está contenta, feliz porque ha estrenado su álbum Natividad Nati Natasha, Nati Nash nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos hoy también de party ¡Esto lo diga!